Pues esa es la pregunta clave, yo creo, Alan. ¿Qué tan posible es poder realmente llevar a cabo lo que están prometiendo? Que al final, no olvidemos que estamos en medio de una pandemia, que se está quizá aprovechando de esa parte en la que miles de estadounidenses han perdido algún familiar o han sufrido el coronavirus y se han dado cuenta del sistema sanitario que tiene el país y cuáles son las carencias que tiene. Entonces, es una muy buena línea de utilizar para conseguir votantes en esta campaña, pero ojo, porque no es tan real a la hora de aplicarla. Luego también dentro del mismo Partido Demócrata no se acaban de poner de acuerdo entre lo que quiere la más izquierdista y la que no. No debemos olvidar que, como decía nuestra compañera Diana, Bernie Sanders llega a estas convenciones con bastante poder, con un gran número de delegados y al final dentro del mismo partido vemos esa unidad que se está intentando transmitir en todo momento, pero hasta qué punto es real. Entonces, pues bueno, en la cuestión del coronavirus también tenemos que tener en cuenta que Biden se ha dado cuenta de que le ha funcionado. Es decir, el candidato demócrata ha estado durante casi cinco meses encerrado en su casa haciendo una campaña virtual que le ha funcionado. ¿Hasta qué punto? ¿Le ha funcionado la campaña virtual o le ha funcionado el colocarse al lado de los estadounidenses y estar con ellos en esa lucha contra el coronavirus, apoyarle, abrazarles? Cosa que no hemos visto por parte igual del presidente Donald Trump. Entonces, ha sabido utilizar perfectamente como herramienta para esta lucha la cuestión del coronavirus y sobre todo la cuestión de la cobertura médica con todos los problemas que estamos viendo ahora que están aflorando.